Los agentes de Serenazgo de Huacho lograron capturar a tres indeseables jovenzuelos que se dedicaban a cogotear a sus víctimas para robarles al paso en la avenida 2 de Mayo y calle Colón. La alerta la hizo la señorita Roxana Palomares Villanueva de 19 años de edad, quien fue víctima de estos delincuentes que le arrebataron su celular y otras pertenencias de valor que llevaba consigo. En su intento por defenderse, la joven intentó forcejear con ofas generosos, siendo arrastrada por la pista y vereda produciéndole heridas y hematomas en diversas partes del cuerpo. El día sábado aproximadamente a las 3 y media de la tarde se produjo un asalto a la señorita Roxana Palomares Villanueva, de 19 años, en lo que es 2 de Mayo y Colón, en el instante que llama a la central de operaciones y concurre la unidad de Serenazgo con la moto también de la unidad de Serenazgo y logran capturar a la mototaxi roja de placa 8107-1B, capturando a los delincuentes Jonathan Canales Tardillo, que son de Manzanares, Juan José Oyola Samanamú, conocido como La Arañita, y el chofer de la mototaxi Javier Maita Roque, quienes habían, minutos antes, habían cogoteado a la señorita Roxana Palomares Villanueva y le habían quitado su celular y otros sujetos personales. Estos sujetos fueron capturados por personal netamente de Serenazgo y fueron puestos a disposición de la comisaría de Salaverde. La rápida respuesta de los hombres de azul a bordo de las patrullas y motos lineales permitió cerrar el paso a los malhechores que huían a bordo de una mototaxi de color roja de placa 8107-1B. La intervención se efectuó en la segunda cuadra de la avenida 2 de Mayo a la altura del Club Barranco, siendo reducidos Jonathan Canales Tardillo, de 22 años, quien reside en el asentamiento humano San José de Manzanares, Juan José Oyola Samanamú, de 27 años, conocido con el alias de La Arañita y quien iba conduciendo a la unidad, y Javier Maita Roque, de 18 años de edad. La víctima logró recuperar sus pertenencias y los presuntos delincuentes fueron derivados hasta la comisaría de Salaverde para las dirigencias de ley.